La Organización Panamericana de la Salud no descarta elevar una pronta y tercera alerta ante el incremento, el acelerado incremento de casos de Zika. Así es, nuestra compañera Claudia Cusco nos amplía la información. A la OPS le preocupan las múltiples manifestaciones a causa del Zika como la microcefalia en recién nacidos y el Guillain-Barré, además de su fulminante expansión por el mundo. Este organismo monitorea en el país, junto al Ministerio de Salud, unas 104 mujeres embarazadas afectadas por el virus. Estas pacientes asegurarnos de que estén al día a dar los controles al cual estrictamente está planteado, asegurarnos que estén llegando a los servicios para estar monitoreando su embarazo. A juicio de OPS no se puede culpar a los gobiernos de su propagación, debido a los múltiples factores del virus que continúan siendo investigados. El Ministerio de Salud, muy responsablemente y de una muy buena forma, está con un protocolo de manejo. Lo han trabajado muy bien, lo han de hecho presentado y socializado con diferentes instituciones, la seguridad social, etc. Ante los rumores que el Zika se transmite vía sexual, la OPS aclaró que aún no se ha comprobado, aunque hablan de un caso sospechoso. Un hombre de una isla que se llama Tahiti, de la Polinencia Francesa, que por un estudio justamente de fertilidad, se identificó que tenía virus en el semen, pero no se ha demostrado científicamente un solo caso de transmisión sexual. Lo que sí OPS ha comprobado es que el virus traspasa la placenta y por ello recomienda lo siguiente. Hablen con su médico, hablen con su servicio de salud, verifiquen si a ustedes les conviene o no les conviene embarazarse. OPS confirma que ya son 21 países de las Américas con presencia del virus del Zika y en Centroamérica lo estaría completando toda la región Nicaragua y Costa Rica. Es importante hacer énfasis en que no hay otro método para combatirlo, sino destruyendo los criaderos de Zancudos. Con imágenes de Ricardo Tobar, Claudia Cusco. Y hasta la fecha se registran 6.310 casos sospechosos de Zika, 122 mujeres embarazadas que están en observación por haber tenido contagio con el virus y 104 casos de Guillain-Barré asociados con la enfermedad. En el país, 47 municipios continúan en alerta a María por el incremento de casos de este padecimiento, así como chikungunya y también el dengue. Bueno, mientras tanto continúan los esfuerzos entre Alcaldía, Protección Civil y el Ministerio de Salud para erradicar el zancudo. Una nueva jornada de fumigación roxana y amigos televidentes y de abatización se desarrolló este día. Erradicar el zancudo es la misión. Los ciudadanos ya se sienten agobiados por la gran cantidad de casos de dengue, chikungunya y Zika que se reportan en los últimos meses. Lastimosamente, como buenos salvadoreños no le damos la importancia que merece hasta que sentimos que ya nos está llegando a un momento de desesperación. Quizás hace como tres semanas en todos los pasajes habían dos, tres personas o más en cama diversas, por dengue, por chik o por el zika. Las autoridades han pedido que los gobiernos municipales se sumen al esfuerzo. En el caso de San Salvador, la colonia Altos de Versailles se convirtió en el escenario del relanzamiento de la campaña de fumigación, concientización y abatización de hogares. En una corcholata con agua puede haber 20 larvas que se convierten en 20 mosquitos transmisores del dengue, del chikungunya y ahora del zika. Entonces lo que queremos es, ya que no podemos combatir el virus porque no tenemos la tecnología en el mundo para hacerlo. De hecho, no conocemos qué es lo que este virus puede causar. Lo que sí podemos hacer es matar el vector para mantener sana a nuestra población, mantenerla saludable. Todas las colonias lo necesitamos para evitar tanta enfermedad, para que no se llenen los hospitales de tanta gente con tanta enfermedad que hay ahora. Serán más de 500 viviendas diarias las que serán fumigadas por parte de la comuna, que intensificó esfuerzos ante la confirmación de las secuelas que dejan enfermedades como el zika, que ya registra más de 2.000 casos sospechosos y al menos 122 mujeres embarazadas con este padecimiento. Con imágenes de Adalberto Cruz, esto es un reporte de Néstor Hernández. De acuerdo a datos de la Organización Mundial de la Salud, el virus del zika se descubrió en 1947, ponga mucha atención a esto, pero durante muchos años solo se detectaron casos humanos esporádicos de esta enfermedad en África y Asia. Hoy, el virus ya está presente en más de 20 países y advierten que se extenderá por toda América. Comenzó a propagarse en Brasil, donde las autoridades sanitarias lo relacionaron con un aumento en la cantidad de bebés nacidos con cabezas anormales pequeñas, una condición neurológica llamada microcefalia. Brasil es el país más afectado, con más de 600.000 casos de sospecha de zika. En segunda posición se ubica precisamente Colombia, con más de 13.800 casos. El Salvador, con unos 5.500 casos. Y Honduras, con más de 1.000 sospechas de zika. Pero en medio de noticias nada alentadoras en el tema de salud, le contamos algo positivo y es que en los próximos meses se va a implementar un programa de prevención de cáncer en el país. El anuncio lo hizo, precisamente lo hicieron las autoridades de salud y del Ministerio de Relaciones Exteriores tras la visita del director del Organismo Internacional de Energía Atómica. ¿Qué tiene que ver eso? Mira, volvimos a perder la señal con aquel. ¿Estaba bien? ¿Algo le tocaron? Ahí no se ve la nota. ¿Qué pasó? Se trata de un programa de prevención del cáncer que ejecute el Organismo Internacional de Energía Atómica en conjunto con la Organización Mundial para la Salud y la Agencia Internacional para la Investigación sobre el Cáncer. El Salvador es uno de los seis países que fueron elegidos dentro de 167 estados miembros del organismo. La detención temprana de la enfermedad es primordial, dice la ministra de Salud, quien habla de los tipos de cáncer más comunes en el país. Una propuesta que hemos trabajado para presentarla en qué temas serían los que nosotros nos interesaríamos para la prevención del cáncer y para la atención del cáncer. Hemos priorizado seis tipos de cáncer que son los que más están, digamos, golpeando a nuestra población. Entre ellos está el cáncer de mama, el cáncer de cervic, el cáncer de colon recto, el de pulmón, el gástrico y el de próstata. Nuestra mayor, digamos, solicitud es en materia de métodos diagnósticos, de equipamiento y en insumos para diagnosticar tempranamente el cáncer. El director del organismo asegura que la energía atómica puede ser utilizada para el bien común, refiriéndose al trabajo que realizan en diferentes áreas. Para mí las prioridades son la aplicación de tecnologías nucleares para fines pacíficos, donde han demostrado ser muy efectivos en los campos de la salud, alimentación, agricultura, gestión del agua, medio ambiente, industria y otros. Tras la visita del representante de este organismo, las autoridades aprovecharon para hablar de la erradicación del zancudo que transmite el dengue, el tic y el virus del zika a través de la energía atómica. Se encuentra estudiando ya en fase avanzada la utilización de tecnología nuclear para eliminar o al menos reducir la población del mosquito que transmite el virus del zika a través de la esterilización de insectos. El organismo internacional de energía atómica ya coopera con el país en tres proyectos en salud, agricultura y medio ambiente. La inversión ronda los 650 mil dólares. Con imágenes de Denis Bolaños, un informe de Raquel Herrera.